Bienvenido a este nuevo GTD Vivo llamado Tecnología e Innovación al Servicio de la Salud. Soy Pablo Martínez, subgerente regional de BI y Estrategia Comercial, y en nombre de GTD ITELSUR les agradezco su participación el día de hoy, deseando que tengamos una excelente jornada donde podamos contar y presentar algunas soluciones tecnológicas que vienen a apoyar vuestra gestión y que están orientadas tanto a clientes externos, pensando en organizaciones de salud y a clientes internos o colaboradores para el caso de empresas que quieran facilitar a sus trabajadores herramientas que les permitan mejorar su salud y el bienestar. El día de hoy nos acompañan cuatro invitados. En primer lugar, presentaré a Paola Cisterna. Paola es la líder de transformación digital de GTD. ¿Cómo estás, Paola? Hola, buenos días a todos. Buenos días. En segundo lugar nos acompaña Ramiro Parada. Él es co-founder de Coral y Health. ¿Cómo estás, Ramiro? Bien, bien. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Además está Víctor Prieto, el CEO y co-founder de Crino. Está conectado. Ahí está Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias por acompañarnos. Y además nos acompaña Gonzalo Saez, el gerente general de HomeDoc. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes cuatro por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que tengamos una excelente jornada. Bueno, como GTD tenemos una visión que es simplificar y mejorar la calidad de vida de las personas, donde estamos embarcados en aplicar tecnología e innovación en nuestro día a día. Dentro de lo anterior, en GTD estamos trabajando fuertemente en potenciar una de las verticales que tenemos en el área de transformación digital, que es el área de salud, donde contamos con un amplio portafolio de soluciones propias y otras provistas a través de nuestros aliados. Soluciones que aplican a las distintas áreas de una organización. Pero hoy el foco es presentar estas soluciones que tienen, principalmente, van a apoyar lo que es el bienestar físico y mental de las personas. Bueno, la pandemia y el COVID han obligado a modificar nuestras rutinas. Por una de ellas no estábamos preparados, pero en este tiempo no hemos ido adaptando, transformando y desarrollando nuevas cosas de manera ágil, tanto en el manejo de información, respaldo, procedimiento, análisis, y cada vez más necesario buscando soluciones que se adapten a estas nuevas necesidades. Por lo tanto, hoy día lo que queremos presentar son soluciones que permiten ir externalizando la atención hacia las personas y que ellos también puedan, desde sus casas, hacerse exámenes, hacer rutinas de ejercicio, etcétera. Como GTD, seguimos apoyando fuertemente a nuestros clientes. Hoy hablar de lo que es cloud, que es parte de nuestro día a día. Nos llevó a construir la red de data center más potente a nivel sudamericano, haber inaugurado el data center tier 3 más austral del cono sur. Y toda esta red de data center no sería nada si no tuviéramos, además, el cable BRAT, el cual es un enlace de fibra óptica submarina que une desde Arica a Puerto Montt, generando múltiples anullos de redundancia, mejorando la velocidad de conexión y mejorando los uptime de nuestra red. Y, además, esto no es nada o no es todo. También habilitamos dos nodos, uno en Miami y otro en Los Ángeles, Estados Unidos, y otro en Brasil. Por lo tanto, también estamos haciendo un esfuerzo grande por acercar las distintas nubes a nuestros clientes. No solo GTD Cloud, sino las distintas nubes a las cuales ellos deseen llegar. Por lo anterior, y en base a nuestros valores ser ágiles, confiables y cercanos, queremos seguir apoyándolo. Por lo tanto, Paola Cisterna nos contará en qué estamos como GTD, qué estamos desarrollando por el lado de la salud. Después, Ramiro de Coral y Gel nos contará sobre la innovadora aplicación que han desarrollado. Víctor de Crino nos contará sobre su potente herramienta confeccionada en base de inteligencia artificial. Y Gonzalo Saez, de Home Doctor, presentará la solución orientada a externalizar ciertas atenciones médicas a la casa. Entre estas presentaciones también tendremos un pequeño espacio donde Jorge Sangüesa, ingeniero en innovación y co-creación de GTD, nos contará sobre un torneo de innovación que estamos desarrollando como GTD, abriendo la oportunidad a que distintas startups quieran participar y desarrollar distintas soluciones para el área de la salud, donde además los estamos ayudando, entregando una base potente de clientes nuestros para que prueben esas soluciones. Por lo tanto, estamos tratando de hacer que distintas startups en Chile puedan seguir desarrollando cosas en materia de salud. No les quiero quitar más tiempo, agradecerles el tiempo, su presencia, y le quiero dar el pase a Ola para que nos haga la presentación. Dale, Paula. Hola, buenos días a todos. Voy a presentar. Por favor, me dicen si ya están viendo la presentación. Pau, ahí sí, estamos presentación. Si tienen preguntas, realícenlas a través del chat. Pueden levantar la mano. Si son fáciles, las resolvemos hoy mismo. Si no, las dejamos para el final de las presentaciones, donde tendremos un espacio para las preguntas. Dale, Pau, se ve perfecto. Ya, buenísimo. Bueno, me presento. Yo soy Paola Cisterno. Soy la directora de transformación digital de GTD. Y hoy día les quiero contar un poco en quiénes somos. Nosotros como GTD somos una empresa que tiene más de 3.000 colaboradores, 41 años de experiencia en Chile, 7 años ya con presencia en la región. Como ustedes pueden ver, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, con más de 25.500 a nivel latinoamericano, ¿no es verdad? Corporaciones, empresas y negocios. ¿Qué les queremos contar hoy día? Nosotros como GTD estamos recorriendo un gran camino. Donde partimos, todos nos conocen por nuestra excelencia y nuestros servicios, lo que es las telecomunicaciones, siguiendo con infraestructura TI, donde tenemos nuestros data centers regionales, como bien mencionaba Pablo, servicios TI con servicios administrados, ciberseguridad, cloud, redes OT, que nos permiten dar un siguiente paso, que es la transformación digital de nuestros clientes, con soluciones de valor por cada tipo de negocio y área de acción, que nos permite pensar en qué está sucediendo hoy día con nuestros clientes. Como lo hacemos, nosotros tenemos un ecosistema en los cuales tenemos soluciones propias y soluciones de aliados, las cuales las presentamos y trabajamos con nuestros clientes para resolver un problema, para poder trabajar algún proyecto juntos, algún servicio. Acá me quiero detener en lo que es la transformación digital misma. Nosotros lo vemos en dos grandes áreas. Una área que es la innovación por la eficiencia. ¿Cómo yo ocupo hoy día las tecnologías para ser más eficientes? Para aumentar mi productividad, para controlar recursos, ¿cómo controla la seguridad de la información? Ahí que estamos ocupando la innovación para ser más eficientes. En el tema salud, por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar algún indicador, las citas médicas, hacerlas más eficientes? ¿Cómo podemos hacer lo que hoy día hacemos, las mismas atenciones, formas más eficientes? Por otro lado, tenemos la transformación de los negocios. Por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar la salud con tecnología? Y ahí les quiero hablar y ya introducir al tema del día de hoy, que son dos ejes muy importantes. Por un lado, ¿cómo la tecnología ayuda a los tratamientos de la salud? ¿Cómo permite hacer una democratización de la atención médica a través de la tecnología y que no importa dónde esté el paciente pueda tener el mismo tratamiento que si está en una zona muy urbana, que si está en una zona rural? Eso es bien importante, porque como bien decíamos recién, el COVID nos ha traído muchos, muchos, muchos desafíos. Y uno de ellos, bueno, los vamos a mencionar más adelante, pero es los pacientes crónicos. Sabemos que hay muchos pacientes crónicos descompensados, nos lo dicen nuestros clientes del mundo de la salud. También hay mucho estrés generalizado de la población y en particular todas estas actividades que han sido esenciales en la pandemia. Porque si bien tenemos todas las actividades clínicas, ¿no es verdad? También tenemos todas las actividades que han tenido que apoyar la actividad clínica y hacen que todas estas personas estén sometidas a grandes estrés. También hay tratamientos terapéuticos que han quedado un poco de stand-by y que podrían haber seguido. Sobre todo, hoy día traemos una solución bastante interesante con respecto a ese tema que permite serlo a distancia y poder hacer un tratamiento continuo, porque sabemos que sobre todo en kinesiología eso es muy importante. Entonces, este slide de transformación digital es como un llamado a pensar. A pensar qué podemos hacer distinto, cómo podemos enfrentar la prevención de las enfermedades a través de tecnología. Muchas personas que trabajan en salud siempre nos han dicho oye, deberíamos prevenir más que atender más. Sabemos que se puede gastar un 40% preveniendo las enfermedades que a lo mejor en un 80% o 90% que es tratando las enfermedades. Bueno, con tecnología podemos dar un paso. Esto es un camino largo, pero lo podemos ir apoyando con tecnología. ¿Cuáles son los problemas que nos enfrentamos hoy día? Nos enfrentamos a, bueno, sabemos que hubo una disminución de consultas ambulatorias a los pacientes porque lo que yo ya les mencionaba, efectivamente están aumentando los pacientes crónicos descompensados porque no han tenido sus consultas. Pero más atrás de eso, no han tenido sus consultas, pero ¿por qué no cambiamos la forma de tratarlos? Ahí después vamos a ver una de nuestras soluciones que ayuda en ese camino. porque hoy día a lo mejor los atendemos cada ciento de tiempos. ¿Por qué no mejor los vamos midiendo? Y cuando ellos van cambiando su conducta y ahí recién podemos tratarlos y también ir mejorando los indicadores de los pacientes crónicos. Por otro lado, el estrés, la falta de ejercicio y el encierro, el no poder salir. Bueno, ahora ya estamos saliendo haciendo un poquito más de ejercicio y eso ha hecho que el sedentarismo y la obesidad nos esté afectando tanto en la salud como también en el estrés. Y eso también lo podemos ayudar con tecnología. Bueno, lo que yo también les hablaba, como a los pacientes con zonas geográficas muy distantes lo podemos colaborar con tecnología. Y bueno, hoy día hay un tremendo pilar que es que FONASA ya está reconociendo la telemedicina con un código y eso también ayuda mucho a todas estas tecnologías. Hoy día nosotros hemos cogido a tres grandes soluciones que es la que vamos a presentar ahora pero como GTD estamos en cada momento pensando cómo ayudamos los tratamientos, cómo hacemos de la prevención una realidad, cómo ayudamos a las personas porque acá es algo bien importante. Yo creo que los verdaderos cambios en lo que es la salud es cuando las personas también se empoderen de su salud y en ese sentido es muy importante darle las tecnologías y que las puedan tener en su mano, en su celular o en dispositivos que los tengan a mano para que ellos se puedan controlar y también se puedan autocuidar. Les quiero comentar un breve resumen de los tres aliados que hoy día vamos a presentar. Coral y Sjel que efectivamente es un coach digital con inteligencia artificial para el monitoreo de ejercicios. Ahí Ramiro les va a explicar muy bien cómo funciona su solución y además de hacer el coach digital también nos permite controlar ejercicios, motivar a la gente para hacer actividad física, llevar ranking de personas, irlos controlando y las empresas también pueden ayudar a sus funcionarios con esto. Muy en complemento está la siguiente solución que es Crino con su care bot y que es un bot tremendamente interactivo donde tú puedes ir ayudando a la salud mental y el estrés de las personas. Yo lo he disfrutado. Ha sido muy interesante porque tú vas conversando con un WhatsApp y te pueden ir preguntando cómo estás, cómo ha sido tu día y eso después entra a una gráfica que ya lo van a explicar los colegas de Crino. Y por último la solución de Home Doctor Chile que es la monitoreo de pacientes crónicos que la van a explicar más adelante pero efectivamente cuando hablamos de la democratización hablamos de esto. ¿Cómo con este dispositivo podemos llegar con un médico a cualquier lugar donde tengamos acceso a internet? Bueno, solamente queremos que nuestro propósito hacemos que la tecnología simplifique y mejore su día cada día. Les doy las gracias. Aquí estoy a su disposición para que conversemos de tecnología, de transformación digital y cómo somos capaces de encontrar soluciones y mejorar la salud diaria. Así que yo ahora les paso la presentación. Creo que corresponde a Ramiro por lo que entendí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Muy interesante. esperemos que aparezcan algunas preguntitas en el chat dirigidas para ti. Así que, si no aparecieron ahora, quizás van a aparecer al final de las presentaciones. Ahora, como dijiste tú, vamos a continuar con la siguiente presentación que es la de Ramiro Parada. Ramiro, el co-founder de Corali, es una empresa chilena con más de cuatro años en el mercado donde a través de investigación y implementación de inteligencia artificial consiguieron lograr el reconocimiento de posturas y ciertos movimientos creando un producto que mezcla de forma única información, conocimiento, estandarización y adherencia. Ramiro, adelante con tu presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Soy Ramiro Parada, bueno, como me presentaron, co-founder de Corali's Fit and Health. Agradecer a GTD por la invitación en este evento y les voy a contar un poquito de nosotros. El año 2016 co-creamos junto a Teletón Chile, una plataforma de telemedicina llamada Teletón en tu casa. Conocimos al instituto gracias a la incubación de una empresa tecnológica llamada U-Touch, en donde nos dimos cuenta de todos los beneficios de las tecnologías aplicadas a la salud. De nuestra mirada tecnológica, dijimos, aquí hay mucho en lo que aportar. Y fue así como empezamos a avanzar en darnos cuenta de que el tiempo de los tratantes era el principal recurso limitado en esa fecha. Tratamos en esa perspectiva de generar un pool de herramientas que permitieran a los tratantes diversificar su atención para los usuarios. Como bien decía Paola, esto no solo a nivel urbano, sino que también a nivel rural. Teletón, como fundación y como instituto abarca unas zonas demasiado extremas. Y fue así donde dijimos, sí, aquí está el tema. La telemedicina, pero no solo como telemedicina. Ahí les voy a contar un poquito más sobre eso, porque nuestra gran diferencia es el reconocimiento de postura de movimientos, el feedback instantáneo para los usuarios y el monitoreo de los indicadores físicos. Esto quiere decir que a través de nuestra tecnología nosotros somos capaces de reconocer el cuerpo humano de las personas a través de una simple cámara, ya sea de teléfono o tablet. Esa tecnología se convirtió en nuestro corazón y diversificamos nuestra oferta en tres productos. Coralys Worker, que es el que les vamos a presentar en primera instancia, que tiene que ver con ejercicios laborales, pensando en las empresas y sus colaboradores. Coralys Health, que es una plataforma más completa, ya que no solo tiene los ejercicios, sino que además tiene varios canales de comunicación con los usuarios y seguimiento para todo lo que es el monitoreo de los tratamientos a distancia. Y una última patita que es Coralys Fit, que es una aplicación móvil de uso masivo. Y eso ya está en el mercado hace un buen tiempo. Lo pueden descargar desde las tiendas, pero está orientada a quienes quieran empezar a hacer ejercicios, ejercicios de bajo impacto. Entonces, para presentar, primero que nada, Coralys Worker, tenemos este contexto, ¿cierto? Que más del 35% de las licencias laborales tienen que ver con el estrés, el sedentarismo, la obesidad y la tensión muscular. Nosotros somos capaces de controlar la mayoría de estos factores. ¿Ustedes creen que es la mejor forma? Efectivamente, sí, es el ejercicio. El ejercicio nos ayuda a evitar el estrés, la actividad física nos ayuda a prevenir accidentes cardiovasculares y disminuir el sobrepeso y además en todo lo que es laboral, los ejercicios compensatorios nos ayudan a prevenir las lesiones musculares. Hablamos de compensatorios porque no todas las empresas tienen la misma realidad con sus colaboradores. Entonces, cada una de las empresas debe compensar a sus colaboradores físicamente dependiendo de la actividad que ellos realicen en su trabajo. Todos nos reconocemos esta realidad, ¿cierto? Pero nos cuesta dar el primer paso. Nos cuesta decir ok, me voy a poner a hacer ejercicio. No hace falta la motivación. La motivación es lo principal que debemos atender cuando vamos a iniciar el ejercicio. ¿Ustedes quieren saber cómo nosotros motivamos a nuestros colaboradores? Bueno, aquí vemos al jefe de desarrollo con uno de nuestros desarrollos motivándolo a que entregue luego los próximos features de nuestra aplicación. En realidad, claro, es una broma, pero reírnos también es un ejercicio y es lo que estamos nosotros impulsando y tratando de motivar. Marzo del 2020 nos golpeó fuerte a todos, ¿cierto? Se convertimos en la realidad de los trabajos en una rueda de realidad. Acá en Chile más del 80% de los trabajadores ha sufrido algún tipo de estrés. Hay más de un millón de trabajadores en Chile que realizan teletrabajo y el 60% de las empresas de Latinoamérica seguirán en alguna modalidad de teletrabajo. Lo hemos visto, muchas empresas con las que hemos conversado hablan incluso de una realidad mixta, no solo de una realidad de teletrabajo, sino que puede ser presencial, teletrabajo porque se dan cuenta de que de alguna manera hay algunos beneficios, pero para los colaboradores sí impacta en largas jornadas laborales. Muchos estamos en departamentos, en lugares físicos donde no podemos movernos demasiado y eso trae consigo la fatiga, cefalea, trastornos del sueño, tensiones musculiales, problemas musculosqueléticos. Las mutuarias recomiendan un práctico de actividad cada una hora de trabajo, ¿cierto?, de realizar ejercicios entre 5 y 8 minutos o dos sesiones de ejercicios livianos de 15 minutos, que es más o menos lo que nosotros estamos trabajando. Coralis Worker viene a contribuir a mejorar todos los indicadores físicos y laborales de los colaboradores, entregando ejercicios guiados para que los colaboradores tengan en su bolsillo un entrenador personal. Al ser una aplicación móvil, obviamente hablamos de que el colaborador puede hacer los ejercicios cuando quiera, donde quiera, a través de nuestra aplicación. Algunos programas de los que tenemos disponibles son las pausas activas, ejercicios de bajo impacto, ejercicios de cardio, ejercicios para manejo del estrés y mucho más. Nuestra principal diferencia, como les comentaba al comienzo de nuestra presentación, es la captura de movimiento y reconocimiento del cuerpo humano. esto nos permite entregar feedback en tiempo real a las personas, a los usuarios, de cómo están haciendo los ejercicios. Muchas aplicaciones que presentan ejercicios solo te presentan algún tipo de video el cual tú tienes que seguir, pero no sabes si realmente lo estás haciendo bien o mal. Y eso también trajo consigo algunas lesiones para los usuarios, en donde al realizar un mal ejercicio todos sabemos que podemos lesionarnos. nosotros lo que hemos cuidado en cada uno de la creación de nuestros ejercicios junto al equipo de quinesiólogos y ergonomos con los que trabajamos es justamente eso, que sean ejercicios que vayan avanzando, que sean fáciles de realizar y que podamos entregar una corrección en tiempo real para que los usuarios no tengan problemas al realizar. Los ejercicios laborales, como decía hace un ratito, los enfocamos al modo compensatorio, ¿cierto? Dependiendo de cada una de las empresas y organizaciones donde estamos instalados y quienes quieren trabajar con nosotros, hacemos una conversación, hacemos todo un proceso en cuáles van a ser esos ejercicios para los usuarios específicos de su empresa. Cada uno de estos ejercicios son, como decía, personalizados para cada una de las empresas. Lo importante también es que estas rutinas de evolución no son rutinas fijas, no es que tú tengas que hacer siempre la misma rutina, la rutina se va adaptando a tus resultados a medida que entendemos que un ejercicio te cuesta más, la próxima rutina va a ser más liviana y cuando un ejercicio te cuesta menos porque lo logras con facilidad, la próxima rutina va a ser un poquito más exigente para mantenerte siempre activo como corresponde. Entregamos toda esta información en un dashboard de web para el área de recursos humanos. Esto nos permite hacer el seguimiento y el cruce de información y también generar algunas estrategias con los departamentos que ayudan a que los colaboradores se incentiven a hacer ejercicio porque sabemos que la motivación es lo más importante. A través del dashboard los áreas de recursos humanos pueden saber la actividad física de los colaboradores y a través de todo este plan de comunicación que nosotros tenemos incorporado a nuestro servicio vamos contándoles a los usuarios cuáles son los beneficios, cómo se usa la aplicación, generamos concursos, generamos incentivos, enviamos notificaciones para que ellos estén siempre presentes de que deben cuidar su salud y hacer estas pausas y hacer ejercicios diariamente. Les voy a presentar este pequeño video. Debo salir un poco del modo de presentación. Si me disculpan, se sigue viendo, ¿cierto? Ahora no, te estás viendo tú. Tienes que volver a presentar con audio. Sí, volver a presentar y marcar la opción del audio, ¿de acuerdo? Sí, ahí estoy. Este es un problema técnico no más que PowerPoint no aguanto reproducir el video en modo presentación, pero acá. Dale. Se ve muy bien, se ve muy bien. Tiene un pequeño video que tenemos de muestra en donde se ejemplifica como un trabajador luego de una extensa jornada de trabajo. Toma su celular y abre nuestra aplicación. Selecciona algunos de los programas de su interés para poder realizar los ejercicios. Hay que controlarse estos aspectos, ¿cierto? Para que el reconocimiento sea óptimo. Recuerda que estamos reconociendo el cuerpo de esta persona a través de la cámara del teléfono. Entonces, el teléfono se ubica en una posición en donde él se pueda ver completo y realiza los ejercicios frente a nuestro coach. Buena postura. El coach nos va indicando si lo estamos haciendo de manera correcta o no. Nosotros traqueamos los puntos del cuerpo humano para poder hacer las comparaciones necesarias a la hora de indicar que el ejercicio está de manera correcta realizado. Perfecto. Nuestras rutinas duran aproximadamente 10-12 minutos máximo para que justamente sea un impulso para que el trabajador pueda retomar su actividad correspondiente y se sienta mejor. Continuando. Hemos desarrollado más de 140 ejercicios diferentes dependiendo de la compensación que vayamos a hacer. Están todos disponibles para componer nuevos programas e incluso desarrollar nuevos ejercicios. Y derribamos todas las barreras. ¿Cierto? Tiempo, lugar y dinero somos la opción más económica del mercado a través de los estudios que hemos realizado. La comunicación y el seguimiento para nosotros siempre ha sido muy importante. Los ejercicios se adaptan a través de las rutinas evolutivas, ¿cierto? Y los premios al esfuerzo son a través de todos los planes de incentivos que tenemos. Nuestro servicio es completo. ya no solo entregamos la aplicación hacemos el acompañamiento necesario en cada empresa para gestionar la implementación de nuestra solución. Entregamos reportes, gestionamos incentivos, podemos mejorar programas o realizar nuevos programas y siempre hay un especialista en salud de nuestro equipo disponible para el área de recursos humanos que implementa esta solución. Coralist Health es nuestro segundo producto que les vamos a presentar que tiene que ver con la plataforma de telemedicina ya más completa. ¿Por qué digo más completa? Porque está pensado y está basado en toda la experiencia en salud que tenemos y no solo compone el reconocimiento biométrico de los ejercicios sino que además tiene todo el monitoreo y acompañamiento. Nosotros principalmente atacamos problemas y grupos objetivos como diabetes sedentarismo y obesidad tratamientos extensos y rehabilitación. Hablando de la nueva realidad en la que nos encontramos mucha gente abandonó sus tratamientos mucha gente le dio miedo ir a un centro de salud a continuar su tratamiento por miedo al contagio obviamente y se vieron limitados en su casa a poder realizar tratamientos en los que debían asistir y nuestra solución viene a acompañarnos en eso. Probemos entonces de ejercicio a distancia telemedicina que tenemos teleconsulta o video llamada integrada dentro de nuestra plataforma y el monitoreo constante de los usuarios a través de los resultados que podemos obtener de ellos nosotros hasta hoy hemos atendido a más de 9000 usuarios hemos tenido más de 150.000 setas médicas virtuales a través de ejercicio y teleconsultas lo que significa un 30% de ahorro para todos los clientes a nivel de atención con su usuario esas son nuestras principales tres características todo lo que es el ejercicio remoto lo que es la teleconsulta y la comunicación con el paciente además tenemos un módulo de mensajería en donde se puede chatear con el profesional a cargo y el paciente y el monitoreo de todos los resultados y la actividad que esté realizando el usuario voy a mostrarles rápidamente las vistas de la aplicación y del dashboard explicando principalmente cómo funcionamos hay un plan de trabajo calanderizado que se genera a través del dashboard web es el profesional de la salud que indica todas las actividades que el paciente va a realizar en su casa él inicia sesión en la tablet y le aparecen las actividades que debe realizar estas actividades pueden ser ejercicios de los que tenemos pueden hacer otro tipo de actividades se pueden subir por ejemplo pdf videos tutoriales de algún tipo de actividad que tengan que realizar etc nuestra asistente es nuestro core así que está incluida y esos ejercicios están todos administrados como decíamos y personalizados por el equipo de salud de la organización que contrata nuestro servicio y se sirven a través de la aplicación para que el usuario lo realice en su hogar tenemos teleconsulta integrada como les comentaba y también todo lo que es mensajería y notificaciones para mantener la comunicación con los pacientes sabemos que la comunicación para el paciente que está solito en su casa es súper importante es sentirse acompañado y sentirse parte que hay alguien detrás en caso de cualquier duda dificultad es súper valorable y nuestra aplicación lo contiene además tenemos el monitoreo de los índices que podemos hacerlo a través de smartband conectadas vía bluetooth a nuestra aplicación para obtener data adicional de los usuarios sabemos que no es data 100% fideigna pero si es una data que está dentro de un rango donde nos permite conocer ciertos niveles y ciertos datos que son útiles a la hora de enfrentarnos a un paciente como les decíamos estos datos obtenidos a través de estas conexiones con smartband nos permite generar también notificaciones indicadores donde podamos levantar cierta alerta si es que hay algún signo que se esté alterando y lo podamos avisar rápidamente al tratante para que se comunique con ese paciente nosotros monitoreamos a los usuarios a través de nuestro dashboard este es como el corre del lado del profesional de salud y de la institución ellos tienen distintos tipos de perfiles dentro de la aplicación web en donde pueden organizar todas las actividades programas pacientes profesionales de salud que contenga la organización el perfil del médico como tal tiene al paciente asociado y es el que se hace cargo de todas las intervenciones que se van a crear sobre él hacer el seguimiento la comunicación genera su calendario de teleconsultas se comunica con él va ingresando los avances etc en el resultado de los ejercicios es importante visualizarlo no solo llega que el ejercicio fue realizado o no realizado sino que además tenemos un porcentaje de logro del ejercicio y una fotografía que acompañen los resultados esta es información complementaria para los tratantes para los profesionales de la salud en donde ellos pueden ver además el entorno en el cual está el paciente y si realmente está cumpliendo bien el objetivo o no y reforzar ciertas indicaciones en la próxima vez que se comunique con él nuestro servicio además contempla todo lo que es soporte asesoría sobre todo en el cambio sabemos que estas tecnologías de repente dentro de las organizaciones necesitan un acompañamiento y gracias a nuestra experiencia estamos con toda la disponibilidad y plan para poder llevarlo en este camino podemos personalizar la solución esto significa poner locos corporativos colores etc y todo lo que es el soporte y asesoría para que esto lleve a buen puerto según los objetivos que nos planteamos en conjunto otros datos para complementar nuestra propuesta de servicio son los cursos certificados de Udemy para el equipo de profesionales de la salud que adquiera esta solución tenemos soporte y asesoría técnica con Samsung gracias a un partnership que tenemos con ellos para la la entrega de tablets si es que fuera necesario o algún dispositivo móvil que fuera necesario dentro de alguna organización todo lo que es la asesoría en el proceso de implementación y la capacitación online constante que podemos dar sobre la plataforma para que todos los profesionales de ese uso se sientan tranquilos siempre hemos en este recorrido participado de varias iniciativas estamos muy contentos con lo logrado con Startup Chiricorfo y también ahora último en una gestión que hicimos con el Araucano una caja de compensación acá en Chile en donde hay un millón doscientos de afiliados que están disponibles para aprovechar la solución de Coralis en sus vías ahí están nuestros tres productos muchas gracias por su tiempo y esperamos que sea una buena jornada muchas gracias Ramiro muy interesante lo que nos presentaste ahí salieron varias preguntas no sé si las queda responder ahí o si no las dejamos para el final de las presentaciones donde deberíamos revisar todas las preguntas que hayan sobre las distintas temáticas hay que seguir avanzando luego de estas dos presentaciones quiero dejar con ustedes a Jorge Sangüesa como lo he indicado Jorge es ingeniero en innovación y co-creación quien nos contará un poco sobre este interesante concurso de innovación que está liderando GTD dale Jorge gracias Pablo voy a hacer una pequeña presentación entiende que tengo no tengo tanto tiempo así que voy a presentar acá creo que ahí se puede ver se ve ahí está la presentación ahí sí se ve torneo de salud digital bueno para comentarles a partir de de un ejercicio que hicimos al interior de la compañía con los colaboradores se levantaron distintos problemas o desafíos que pudiésemos presentar tanto de manera interna que eran propios de GTD como también aquellos que efectivamente podían impactar la sociedad uno de ellos fue el tema de salud un tema que este año y el año anterior no es cierto ha estado en la palestra de todos nuestros hogares de la sociedad a nivel mundial digamos como la gran preocupación digamos incluso de la humanidad entonces dijimos cómo podemos abordar esta temática y cómo podemos abordar algunos desafíos que se plantean en la salud algo ya nombró Paola Cisterna al principio con una mirada de principalmente medicina 4P personalizada preventiva predictiva participativa que son elementos que informan a la medicina moderna bueno a partir de eso nosotros detectamos un desafío el desafío era mejorar la experiencia no solamente el paciente nos echamos en el paciente y por cierto el paciente es el centro de toda la atención en salud pero también de 8 actores 8 usuarios de salud así tenemos por ejemplo a los equipos médicos a los familiares o cuidadores a las personas que manejan la gestión administran la salud y también a los proveedores de salud ahora desde qué punto de vista desde mejorarnos la información o el acceso a la información y comunicación y este que sea oportuna segura simple y clara esos son conceptos que para nosotros son cruciales y pretendemos que soluciones respecto de este desafío nos puedan llegar en este torneo de innovación abierta esto lo hicimos en algunas bajadas y ahí hablamos sobre el estadio de exámenes como una problemática a resolver también las fichas de pacientes esto todo con una mirada de portabilidad de información existen muchas soluciones donde efectivamente la información está alojada en un lugar pero no es el paciente el que maneja la información y el que puede movilizarla depende del lugar donde se va a prestar la atención en salud el tema de los especialistas o especialistas algo que también mencionaba al principio cómo puede la tecnología llegar a que los pacientes efectivamente no tengan que moverse en un lugar sobre todo en lugares apartados pequeños donde no hay estos especialistas y estos especialistas puedan efectivamente tener esta atención en salud el tema del registro único vacuna claro hay un registro nacional efectivamente pero no sabemos todas las vacunas que nosotros nos inocuran a nivel de nuestras vidas como también nosotros a partir de la portabilidad de esa información podemos llegar a tener esto para que nos puedan proveer una mejor atención en salud la información en cuanto a los procedimientos qué pasa cuando nos operamos nuestros familiares cómo bajamos esta incertidumbre y esta preocupación que existe entre nuestros cercanos cuando tenemos que someterlo a algún procedimiento bueno ahí generalmente depende de los equipos médicos y no hay protocolo y tampoco hay plataforma ni se generan soluciones en relación con eso y cómo mejoramos la interacción de los cuidadores sobre todo de personas que tienen enfermedades crónicas estamos pensando en personas mayores según la normativa legal Jorge oye Jorge disculpa si no te está cambiando la lámina yo creo que no mostrando el modo presentación te estoy mostrando la otra ah perdón perdón seguimos viendo la portada ah te perdieron entonces voy acá hay que si puedo es que está está proyectando no el modo presentación sino la la que uno ve como apoyo ahí dale ahí sí ahí sí dale ya bueno hablamos de los exámenes hablamos de la ficha de pacientes no es cierto hablamos también del acceso a especialistas o especialistas hablamos también de la de un registro de vacunas y como le indicaba como nuestro sello no es cierto la portabilidad de información respecto al paciente también respecto de los procedimientos que nos sometemos no es cierto o operaciones y cómo esta información no se llega de manera no es cierto oportuna a los familiares o a nuestros celos cercanos y genera incertidumbre respecto de ellos cómo mejoramos la interacción de los cuidadores sobre todo pensando en las personas que tienen enfermedades crónicas las personas mayores cómo interactúan los profesionales estamos hablando de un sinnúmero de profesionales muchas veces que atienden a un solo paciente y cómo hay una una se genera información información respecto de ese paciente no es cierto incluso dentro de los propios cuidadores cómo generan también comunidades cómo cuidamos al cuidador y tenemos para finalizar no es cierto un desafío que digamos un bonus track que es más bien global y cómo mejoramos esta experiencia del multiusuario no es cierto con este acceso oportuno simple y claro y seguro de la información estos desafíos los validamos con dos médicos cirujanos los que se encuentran a la izquierda de la presentación y con doctores un doctor en bioinformática no es cierto y genómica respecto justamente de las tendencias que existen ahora y otro doctor en ingeniería que es docente de la Universidad de Concepción de la carrera de Ingeniería Civil Biomédica ¿cuál es nuestro ecosistema? bueno tenemos distintas universidades incubadoras aceleradoras y bueno ustedes pueden ver la incubadora de la Universidad de Chile por el Beuché San Sebastián la Universidad de Loanda no es cierto de Concepción por otro lado tenemos a Corfo que también es un partner en este sentido no financia esta convocatoria pero sí un partner para nosotros sobre todo para proveer muchas startups a través de Startup Chile que es una gerencia de Corfo tenemos una empresa en los Seguridad de Sof y tenemos aliados estratégicos que es la clínica de la Universidad de Loanda de la Fundación La Rosa y Andes Salud y aquí quiero detenerme un poco porque tenemos el Sancho Nacional de Sistemas de Información de Salud el organismo creado por la Corfo y por el por el Gobierno de Chile que es un consorcio de cinco universidades la Universidad Católica y la Universidad de Chile de Valparaíso de tal que de Concepción que es el organismo que se ocupa de la interoperabilidad no es cierto y de los estándares que tienen que haber en las soluciones informáticas en salud ellos son nuestros partners principales con ellos nos estamos asesorando porque tenemos que GTD no tiene todas las competencias en este sentido y ellos son los que nos están acompañando en este proceso ¿cuáles son las etapas? bueno estamos en lanzamiento convocatoria semifinal final y pilotaje aquí destacar que estamos en la segunda etapa de convocatoria estamos hasta el 8 de agosto esperando las postulaciones de las soluciones que nos puedan presentar luego viene la etapa de semifinal la final y a partir de octubre vamos a generar pilotaje ¿no es cierto? y validaciones principalmente de los desarrollos en tres instituciones que ya voy a nombrar ¿qué tipo de proyectos pueden presentarse? desde prototipos conceptuales ¿no es cierto? o sea estamos hablando de soluciones con un grado de madurez bastante bajo digamos pasando por prototipos funcionales y hasta pilotos que aportan ¿no es cierto? de vender al cliente o que ya estén vendiendo esto lo hicimos principalmente en base a los TRL ¿no es cierto? que fueron adaptados por el SENS los TRL en la maduración de las tecnologías y fueron adaptados al ámbito de salud entonces nosotros nos estamos guiando por esos parámetros para determinar cuál es el grado de madurez de las soluciones que se van a plantear ¿no es cierto? ¿quiénes son nuestros partners de evaluación estratégico? como le indicaba anteriormente Andesalud que tiene cuatro clínicas desde Calamas Chillán Concepción hasta Puerto Montt la Fundación La Rosa que tiene 18 hogares atiende a más de 2.200 adultos mayores y la clínica de la Universidad de Los Andes ¿no es cierto? que está asentada ¿no es cierto? está ubicada en la región metropolitana por lo que tenemos una cobertura nacional para eventualmente ¿no es cierto? validar o pilotear estas soluciones que resulten ganadoras en el torneo ¿quiénes pueden postular? personas naturales personas jurídicas ¿no es cierto? y también pueden haber postulaciones colaborativas entendemos que a veces pueden haber postulaciones que unan a dos startups o unan a algún organismo con una persona natural y eventualmente también damos esa cabida para que puedan participar la postulación es online a través de esta plataforma ¿no es cierto? donde se puede inscribir ¿no es cierto? y postular hasta el 8 de agosto y esa es la presentación respecto del torneo de salud Pablo Muchísimas gracias Jorge muy interesante espero que no sé si aquí hayan empresas personas que quieran postular sino de igual forma como estamos mucho relacionados con algunas áreas de salud también poder pasar la voz de que existe este torneo y ojalá en el concurso participe en hartas startups o empresas así que Jorge te agradezco tu presentación súper interesante muchísimas gracias gracias por la oportunidad y bueno y el llamado es que si como dices tú si conocen que nos inviten a postular porque la verdad que a través de innovación abierta creo que podemos o creemos nosotros que podemos tener las mejores soluciones para este desafío que nos hemos tratado en salud así que muchas gracias gracias a ti bueno ya va un poco más de la mitad de la jornada donde ahora le voy a dar el pase a Víctor Pietro el CEO y co-founder de Crino Crino una empresa México-chilena que optimiza y automatiza procesos en una simple y amigable conversación ayudando a tus colaboradores a enfocarse en lo que realmente aporta valor así que dale Víctor bueno muchas gracias Pablo y gracias también a Jorge y a Ramiro que presentaron dejan el podio alto así que bueno voy a tratar de igual hacer una presentación corta y sencilla porque creo que estamos todos en el entendido y todas las personas a los invitados tanto los expositores acá que el tema de salud y el poder digitalizar los procesos de salud es una prioridad que inclusive muchos gobiernos están impulsando entonces definitivamente tenemos que agregarnos ahí así que el día de hoy les quiero presentar una solución que le llamamos completamente completamente es bienestar al alcance de tu mano es una solución que hemos diseñado con otra empresa colaboradora que es mi espacio en línea también otra empresa México-chilena y obviamente con apoyo de nuestros socios como GTD entonces creo que me gustaría partir con un video para que trate del video en muy pocos minutos en un minuto y medio simplificar la idea y que entonces sea bastante más fluida la presentación ahí va Mar, llénate de emoción ¿se escucha, perdón? ¿sí? perfecto algunas placenteras y otras no tanto pero si logramos conocernos mejor y empezamos a cuidarnos integralmente aprenderemos a navegar nuestro propio bienestar queremos que puedas contar con las herramientas para lograrlo por eso te presentamos a CareBot un asistente virtual que promueve tu salud integral por medio de interacciones y conversaciones por WhatsApp entregándote material psicoeducativo actividades y herramientas de autocuidado además CareBot estará siempre a tu disposición para ayudarte a monitorear las distintas áreas de tu vida basándose en modelos científicos que buscan aumentar tu bienestar cada vez que uses CareBot él aprenderá más de ti y crecerá contigo brindándote información más completa y específica que aporte a tu calidad de vida y además te harás un tablero de progreso basado en tus interacciones con métricas de tu salud en los diferentes aspectos de tu vida también contarás con una caja de herramientas donde podrás tener siempre a la mano todo el material que utilices a partir de esta información CareBot realizará un reporte de datos grupales que le darán a tu organización una guía para tomar acciones que aporten a la calidad de vida en tu espacio de trabajo y otra cosa tus datos están en buenas manos toda la información que compartas con CareBot es y será totalmente anónima queremos apoyarte para que puedas convertirte en un agente de tu propio cuidado ¿te animas? te damos la bienvenida a CareBot bienestar integral a la mano muy bien la vida es un mal lleno de emoción ahí está perdón 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 bueno ahí ahora sí entonces CareBot y completamente es bienestar y salud mental en las empresas algo muy importante y que creo voy a pasar muy rápido tiene que ver con cuál es el nivel de importancia de esto hoy la verdad es que más de la tercera parte de la población eventualmente acuerda datos del Organización Mundial de la Salud va a padecer algún tipo de padecimiento mental en algún momento de su vida y el 67% hoy en tiempos de pandemia en el último año han sentido mayores niveles de estrés entonces eso les ha impactado en temas de por ejemplo sentir ansiedad y malestar emocional ahora el 90% de las personas de los empleados indica que el procurar el bienestar es una actividad que no solamente debiese depender de ellos sino también de las organizaciones tanto empresas como gubernamentales y de salud para que puedan mejorar su nivel de productividad y engagement algo muy importante es que este tipo de herramientas en países por ejemplo con mayores niveles de desarrollo como Estados Unidos y algunos de Europa han sido bastante claves en la mejora de la salud mental el 88% de las personas desean ya un apoyo con herramientas de inteligencia artificial que les permita tener una respuesta inmediata que les permita automatizar procesos administrativos y también ayudarlos a aprender nuevas habilidades Kerbot como ya lo decía el video es este asistente virtual que es a través de WhatsApp ahorita les voy a contar un poco de por qué a través de WhatsApp pero que es un promotor del bienestar o wellness entonces a través de interacciones psicoeducativas creadas y validadas por psicólogos genera esta sensación de apoyo además de generar información de forma continua que le ayude tanto a la persona como a la institución de salud y a la empresa a poder generar datos que le ayude a tener un mejor nivel de entendimiento de los problemas de las personas esto se transforma en un dashboard que permite tanto a las personas como a las empresas procurar o tomar mejores decisiones respecto a su bienestar y su nivel de salud integral entendiendo que la calidad de vida laboral también es parte de esta la razón por la cual esta herramienta está a través de WhatsApp es que WhatsApp es una herramienta que en Latinoamérica y particularmente hoy que estamos con un gran foro en Chile es una herramienta con una muy alta penetración es básicamente la gran mayoría de las personas indistinto de la edad del género a nivel socioeconómico o actividad económica utilizan ya WhatsApp entonces a través de este tipo de herramientas puedes llegar hasta triplicar la tasa de respuesta promedio versus otro tipo de herramientas como correo o aplicaciones web además de mantener hasta el 70% en el uso reiterado de las personas la forma en la que funciona Carebot en general y el modelo de completamente es a través de primero un modelo de monitoreo del bienestar que es este modelo de asistencia conversacional que es 24-7 y que está fundamentado en teorías psicológicas que después entonces entrega información y métricas relevantes para la toma de decisiones por último esta información se envía para que en caso de que sea requerida tanto psicólogos psicoterapeutas y también en algunos otros casos quizá puedan ser de instituciones de salud puedan atender y apoyar a quienes más lo necesiten la forma en la que interactúa Carebot como lo pueden ver es a través de una forma muy amigable a través de un menú muy sencillo en el cual además de ser un modelo conversacional en donde se va generando esta información también se van entregando contenidos como pueden ser videos pueden ser audios pueden ser también documentos de trabajo y eventualmente inclusive derivar otro tipo de herramientas este tipo la forma en la cual la información que se colecta a través de esta herramienta se puede visualizar es a través de un dashboard web que es muy sencillo y que puede permitir a las organizaciones ya sean de salud o gubernamentales o también empresas privadas a que puedan medir variables ojo a información agregada nunca información personal porque eso es algo que tiene este tipo de información está totalmente cuidada y está respaldada contra o bueno respecto a las normativas norteamericanas que son en América son las más altas posteriormente como les decíamos Gerbot y completamente dan un proceso de asistencia y de apoyo en psicoterapia a través de mi espacio en línea que es una empresa que utiliza a psicólogos y psicoterapeutas calificados y que están validados y certificados tanto en Chile como en algunos otros países de Latinoamérica que están inclusive también de España además de que el proceso de seguimiento y de monitoreo ayuda a validar que el proceso psicoterapéutico esté teniendo validez esté teniendo una suficiente cercanía y para poder validar los resultados algo muy importante es que además con Gerbot y con completamente tenemos un soporte 360 grados al colaborador entendiendo al colaborador en el centro el colaborador también puede ser o un paciente llamémosle paciente o también puede ser un ciudadano el colaborador al final tiene envíos programados y recurrentes a través de interacciones de este chatbot de WhatsApp que al final le va a permitir tener una muy amigable interacción no hay ningún proceso de fricción no tiene que crear ninguna cuenta complicada ni mucho menos posteriormente existe una serie de utilidades que ocurren a través de la plataforma como puede ser el enviar y recibir documentos el poder enviar escalas tanto cuantitativas y cualitativas poderlos derivar y generar árboles de decisión así como feedback continuo esto a su vez también como les decía tiene un un live chat que lo que ocurre es que eventualmente pueda entrar otro tipo de persona a darle algún tipo de soporte quienes podrían ser por ejemplo en organizaciones y si lo que se requiriera tiene que ver con algo organizacional quizá puede ser con los departamentos de recursos humanos obviamente teniendo la información confidencial o bien por ejemplo si es un tema de salud es un tema de psicología con terapeutas que pueden ser tanto de mi espacio en línea como de alguna otra institución posteriormente y por último lo que nosotros ayudamos a hacer para que sea un proceso 360 es que tenemos todo un grupo de data analytics o todo un set de data analytics a través de historiales entrenamiento que estos son modelos de machine learning para poder entrenar el comportamiento de cómo las personas están necesitando y requiriendo cierta atención y entonces cómo podemos adelantarnos ante esos procesos y por último y muy importante la analítica que pueda generar inteligencia que pueda prevenir como lo dijo también Rodrigo que pueda tener una labor preventiva y no solamente reactiva por último un tema que es muy importante tiene que ver con las métricas claves como ya les comenté en algún otro momento en otra slide perdón este tipo de herramientas tiene una penetración de hasta tres veces más respecto a otro tipo de métodos como pueden ser encuestas correos focus groups etcétera además de que hoy ya a través de estos sistemas hemos conectado más de dos mil sesiones de terapia online de manera efectiva y además con una medición de éxito muy alta además de que nosotros aseguramos la calidad de nuestros terapeutas y los procesos a través de modelos de monitoreo con inteligencia artificial la forma en la que también lo estamos haciendo mediante mediciones continuas esto ayudará y permitirá tanto a la persona al terapeuta y a la empresa o institución de salud poder evaluar el impacto y la mejora en la calidad de vida de las personas sobre nosotros somos una empresa méxico-chilena como lo anticipó también Pablo que estamos que hemos sido citados en diferentes diarias de diferentes países y con algunos de los clientes que han confiado en nosotros muchísimas gracias muchas gracias Víctor por la presentación corta, precisa y concisa así que muy bien agradecemos han ido apareciendo preguntas en el chat pero por el tiempo vamos a pasar a la última presentación y después las vamos revisando con todo bueno ahora quiero dejar con ustedes a Gonzalo Sáez el gerente general de Home Doctor empresa chilena que trae desde España Home Doctor Box la tecnología del robot de salud que permite democratizar el acceso a la medicina de calidad así que adelante Gonzalo ok muchas gracias Pablo ¿me escuchan bien? si se escucha bien y se ve también la presentación perfecto para continuar muy bien gracias para continuar con el relato que hacía Paola sobre el diagnóstico y el cual nos invitaba a dar soluciones básicamente trajimos un relato que es súper descriptivo de una revista de la Academia Chilena de Medicina del doctor Alejandro Goich de hace unos pocos años y que se las quiero leer tal cual lo que dice es muy descriptivo en el sistema público el acceso de la población a la atención médica en consultorios periféricos suele ser un extraño de extremo dificultoso y a veces dramático por trabas burocráticas y deficiencias organizativas las personas deben madurar para eventualmente deben madrugar para eventualmente conseguir un número para ser atendidas horas después las listas de espera para exámenes de laboratorio exploraciones instrumentales e intervenciones quirúrgicas son interminables el acceso a especialistas cuando se requiere es restringido particularmente en ciudades y poblados pequeños la disponibilidad de camas de hospitalización y de unidades de cuidado intensivo es insuficiente y el acceso a ambulancias en situaciones de emergencia suele ser tardío para qué hablar de los servicios de urgencia se ven atochados por la demanda se atienden personas en sillas o camillas carecen de un número insuficiente de camas de hospitalización y los médicos y personal de salud se sienten agobiados por la intensidad de la demanda y las condiciones inadecuadas de trabajo parece se me hace mucho la imagen de un campo de batalla con la descripción que hace el doctor algunas preguntas importantes que nos llevan a la necesidad que estamos tratando de cubrir y el diagnóstico que estamos haciendo en lo que es salud o medicina primaria en Chile ¿sabías que algunos compatriotas tienen que trasladarse una hora para comprar un bono y después otra hora para tener un acceso a una consulta médica sobre todo en localidades ahí me refiero a que trasladarse a un pueblo para comprar un bono de FONASA y después volver a otro pueblo donde está el médico con ese bono ¿sabías que en la localidad de Villarrica se hacen solo un décimo de las consultas promedio nacional ¿sabías que la tasa de médicos por habitante en Chile es la mitad de los países lo que nos implica ser mucho más eficiente en el uso de esos médicos ¿sabías que al menos del 50% de los médicos trabajan en el sector público que atiende al 80% de la población es decir hoy día tenemos un problema real ¿bien? y de ese diagnóstico tan malo y precario de lo que es la salud primaria en Chile es home doctor y pretendemos y venimos a Chile a democratizar la salud primaria otorgando acceso universal a la medicina digital con tecnologías que funcionan para el diagnóstico a distancia y también haciéndolo a través de una mayor plataforma de salud ambulatoria que une la comunidad médica con sus pacientes el tema de la telemedicina básicamente tiene el problema o mejor dicho vamos con la medicina presencial la medicina presencial conocida con todos nosotros y usada de forma masiva con todos nosotros en el 97% de los casos de los consultas de medicina en Chile tiene un problema que es básicamente el de acceso que yo les estaba comentando recién para qué decir el tiempo de traslado los costos de traslado y básicamente las colas y el poco acceso que haya a ellas sobre todo para el 80% de la población que no tiene seguros privados de salud como probablemente los tenemos todos en este webinar esa realidad básicamente se pretende ser superada por una videoconsulta por una telemedicina pero la telemedicina tiene otro problema que básicamente cuando tú le preguntas a un médico cómo le va en la telemedicina cuando hace una consulta el médico carece de instrumentos que le den objetividad a la medición el paciente probablemente no tiene un termómetro no puede entonces configurar un cuadro febril probablemente no tiene no tiene un indicador de presión sanguínea probablemente no tiene muchos tipos de instrumentos que sí tiene la medicina presencial cuando uno va y visita al médico entonces básicamente lo que hace home doctor es poder darle objetividad a esta solución y poder llegar a diagnóstico aumentar la tasa de diagnóstico al doble de la telemedicina y haciéndola muy parecida a lo que es una medicina presencial por lo menos en medicina general lo mejor para poder describirlo es qué es lo que no es home doctor obviamente home doctor no es una consulta presencial ni solo una videoconsulta o una de telemedicina como la conocemos sino que más bien es una solución completa objetiva remota en forma instantánea a un solo botón y objetiva en el sentido que tenemos los instrumentos para poder darle indicadores al médico para que haga realmente lo que tiene que hacer que es llegar a un diagnóstico en esa consulta médica y con un seguimiento del estado de la salud básicamente hemos logrado en home doctor poder separar el acto de la consulta médica de la medición o del monitoreo constante que tenemos que hacer sobre determinados pacientes para poder llegar a un estado de salud de adhesión y compensación sobre todo en lo que es pacientes crónicos ese acto de separación es el que el que pretendemos implementar en Chile qué mejor que mostrarles un video situacional que es lo que queremos que empiecen a disfrutar la mayor cantidad de familias chilenas estando en el hogar y cuando te aleja un simple malestar o algún problema de salud donde empezamos a tomar la decisión si acaso ir o no ir al médico sobre todo cuando tenemos hijos chicos ¿cierto? les voy a mostrar un video ahora dale ¿se escucha? no está sin audio un momento tienes que dejar de compartir y volver a compartir habilitando el audio ¿se escucha bien? no la otra opción es que antes en la pantalla yo vi que el audio estaba muy ahí sí en GTB te ofrecemos la medicina dale en GTB te entregamos soluciones digitales que facilitan tu vida y en estos momentos queremos cuidar de tu salud y la de tu familia sin salir de casa por eso hoy en GTB te ofrecemos la medicina del futuro de Home Doctor que te permite tener la consulta del médico en tu propia casa con Home Doctor contarás con atención médica inmediata sin necesidad de cita previa las 24 horas del día para ti y toda tu familia el médico te atenderá en el momento directamente por videoconsulta de alta calidad y gracias a los dispositivos médicos de Home Doctor y su exclusiva tecnología podrás medir tu estado de salud general siguiendo sus indicaciones el médico podrá visualizar tus mediciones en remoto para realizar un diagnóstico preciso y personalizado de lo que te sucede y si es necesario hacerte una licencia un certificado o una receta médica válida en cualquier farmacia solo con la aplicación en tu teléfono GTB Home Doctor podrás disfrutar de consultas médicas ilimitadas para ti y todos los miembros de tu familia para seguir protegiendo lo que más te importa GTB ahora con soluciones digitales cuidando tu familia bueno muy descriptivo está muteado Gonzalo Víctor está muteado perdón Gonzalo perdón Gonzalo sí ahí sí es muy descriptivo el video básicamente básicamente es lo que hacemos en Home Doctor es tener que contar con esto con un dispositivo que te da una completa medición objetiva sobre sobre un paciente en forma remota básicamente lo que hemos logrado en Home Doctor es poder ahí sí ahí me estoy escuchando mejor sí básicamente lo que hemos logrado en Home Doctor es poder tomar esta tecnología a nivel mundial y poder hacer un robot con distintos dispositivos que van apareciendo a nivel mundial y lo hemos puesto en una sola caja en un solo box y lo hemos unido a una plataforma tecnológica que también se la voy a mostrar en la próxima lámina y como mostrábamos en el video muy bien básicamente podemos 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 medir varios tipos de parámetros en una consulta médica como lo muestra la figura pasando de una simple tomada de temperatura por ejemplo hasta una medición completa de ajustamiento pulmones corazón como lo muestra la figura tenemos un nutricenter que te mide ocho parámetros de lo que es masa corporal para sobre todo para los programas nutricionales saturación de oxígeno muy de moda ahora con el tema del COVID presión sanguínea para los pacientes crónicos cintas reactivas que te mide la azúcar en sangre para los pacientes diabéticos y una serie de parámetros más que te hacen emular una consulta presencial pero sobre todo a distancia que es el gran problema como yo les contaba de la telemedicina básicamente nosotros tenemos los estudios donde la telemedicina hoy día llega a una tasa de diagnóstico bastante precaria y con estos dispositivos nosotros la duplicamos llegando básicamente a un 66% es decir a dos tercios de diagnóstico en la masividad de las consultas incluyendo las especialidades cuando hablamos de medicina general estamos cerca del 100% de llegar a diagnóstico a través de estos dispositivos ¿bien? esa es la gran diferencia digamos de nuestro sistema de salud ahora la gracia es no solamente contar con dispositivos porque cualquiera podría tener dispositivos en la casa básicamente esto es un ecosistema de salud donde en tu teléfono en forma online en forma instantánea a través de apretar un solo botón en el caso de requerir un médico aparece un médico en menos de dos minutos ¿bien? y en esta plataforma se unen todos estos exámenes que yo les mostré en forma remota con una completa ficha clínica que los va acumulando y que te va dando un estado de salud del paciente junto con obviamente dispensalización de recetas médicas solicitud de exámenes médicos certificados médicos también podemos subir los exámenes de terceros a esta ficha clínica haciendo que esta ficha clínica sea tuya personal y que puedas transportarla en tu celular y enviarla donde quieras seguimiento de tu estado de salud porque como mostraba el video claramente a la vez de poder contar con un médico a través de un botón también existe otro botón que se llama me cuido donde hemos logrado separar la consulta médica como les contaba del acto de medirse con tal de poder tener un monitoreo constante de cualquier tipo de indicación que el médico haya tomado por ejemplo si es que el médico piensa o cree o tiene una sospecha de un paciente hipertenso el médico le prescribe tres mediciones diarias por ejemplo durante cinco días para poder confirmar un tipo de sospecha de ese tipo y eso independiente de la consulta médica ya es una de las grandes gracias que tenemos este seguimiento y el recordatorio de toma de medicamento que también es muy útil en el sentido que cuando prescribes un medicamento el mismo sistema o la plataforma te va avisando que se ha cumplido la hora y que lo tienes que tomar y también la prescripción de licencias médicas se puede hacer a través de esta plataforma por parte de nuestro equipo médico y te llega cómodamente a tu mail y muchas de estas habilidades también en la plataforma que les acabo de mostrar básicamente acá hay dos puntos de vista por un lado está el de los pacientes pero no hemos querido dejar de lado el otro punto de vista que nos interesa sobre la masía como para poder lograr esta democratización del acceso a las atenciones de salud primaria que es básicamente que esto es una completa plataforma de salud para la comunidad médica ya el conductor ofrece una opción de ejercer la salud para el cuerpo médico de fácil acceso ya hoy día cuando tú le preguntas a un médico cómo te está yendo con la telemedicina en tu centro médico donde trabajas hay muchas dificultades ¿bien? básicamente está en que no hay una capacitación adecuada ya la telemedicina tiene este problema de que si es que el paciente no tiene un termómetro se hace muy difícil el trabajo hasta un refrío básicamente cuesta diagnosticarlo si es que el paciente no tiene no tiene algún tipo de medición ¿ya? y además básicamente sigue funcionando en términos de agenda y sigue habiendo una ineficiencia del sistema en términos de las horas que tienen los médicos disponibles para atender a una cantidad de pacientes y que básicamente se ven desocupadas en alrededor del 50 al 40% ¿ya? lo que hacemos en el home doctor es hacerlo mucho más eficiente a través de una disponibilidad instantánea bien evitando que el médico también tenga una solución mucho mejor en términos de costos de arriendo y desplazamiento a sus lugares de trabajo es decir el médico puede del día a mañana esperamos que sea así sea el médico puede trabajar desde la comodidad de su hogar ¿ya? o desde una consulta médica o digamos de cualquier parte atendiendo a un paciente que está en cualquier otra parte del mundo ¿bien? Comdoctor es una plataforma tecnológica donde los médicos y especialistas están disponibles para atender prestaciones de salud que consiguen fácilmente acceder a estos pacientes dentro del proceso de insertos de equipos de salud integral muy importante hoy día el médico también en estos consultorios en estos centros médicos están muy solos acá trabajamos a través de procesos que le dan la integralidad a la salud en estos trabajos de equipo de derivación y contraderivación entre los mismos especialistas con un rápido acceso a la información clínica del paciente y que le permiten hacer un mejor diagnóstico y accionar preventivos para pesquisa como les comentaba recién nosotros tenemos y para terminar dos modelos lo que les he comentado hoy día básicamente hasta el momento es que es que es el uso privado de de home doctor pero también tenemos un uso comunitario ya el uso privado me refiero a que tú contratas contratas una suscripción contratas una suscripción bien y tienes estos dispositivos y este servicio en la casa a través de tu teléfono móvil como bien lo vieron en el video a precios muy accesibles por ejemplo una familia de Fonasa paga 16.900 pesos al mes sin límite de consultas médicas sin límite de integrantes y tiene el dispositivo en su casa y no se tiene que mover de ella como para poder realizar cualquier consulta 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año bien pero ¿qué pasa con la familia que no puede que no tiene esos 16.900 o que no tiene esos 6.900 pesos al mes? como queremos democratizar la salud ¿cierto? hemos también diseñado el uso comunitario de estos dispositivos y lo que ven al lado derecho es una solución ideada para masificar el acceso a la medicina digital donde hacemos un lo que le llamamos un box virtual donde colocamos el robot en un en una especie de cabina telefónica de estas que había antes bien para poder ponerlo en en estas mismas localidades donde donde conversábamos que existía mucha carencia en colegios en farmacias en empresas en esta tratando de de ver la salud de los empleados digamos de hacer pesquisa y poder establecer este modelo de salud dentro del área de trabajo y en una infinidad de canales donde podría ser útil bien y todas estas llamadas son atendidas por médicos de home doctor y también derivadas de especialistas cuando se requiere un diagnóstico más preciso o el mismo médico general no está llevando un diagnóstico Básicamente Ese es lo que les quería traer De mensaje Y ese es nuestro propósito Para los próximos años En términos de democratizar la salud Para todos los chilenos Y quizás poder ir También a otros países de Sudamérica A poder hacer lo mismo Muchas gracias Gonzalo Súper interesante Como dices tú Esto es un doctor salud para todos Así que esperamos que aquí puedan salir Varios interesados a la solución Que nos han presentado ustedes Los tres aliados Quiero pasar al momento de las preguntas Recordar que ahí en el chat Ha aparecido varias veces un link Para una encuesta En la cual puede responder Cuál es el interés que tengan Por alguna de estas soluciones Gonzalo está ahí compartiendo pantallas Así que tienes que dejar Ha salido el link a esa encuesta Así que pueden contestarla Si están interesados En alguna de estas soluciones Para que posterior a esta actividad Coordinemos una reunión con ustedes Y se revisen en detalle Pero pasar a una de las preguntas La primera la hizo María Cecilia Ulloa Creo que es Dice Y esta es para Ramiro ¿Cuántos pacientes son atendidos hoy día Por la plataforma de Teletón? Hoy estamos con 9.000 pacientes 9.000 pacientes en conjunto Teletón divide su atención En distintos ciclos durante el año Y hay tablets repartidas Y hay la aplicación instalada Directamente en los dispositivos De algunos de los pacientes Y ahí dicen ¿Cómo ha sido la experiencia Con colaboradores de empresas? Ese fue un buen desafío Es una buena pregunta Porque Sí Ha sido una buena experiencia Pero en base a la motivación Ya Generamos Como decía Esta comunicación constante con ellos Para que Se sientan acompañados E incentivados A realizarlo Y también hicimos algunos concursos También Para justamente generar Una competencia sana Sabemos que es el ejercicio sano Así que Una competencia sana Para que el colaborador Y los colaboradores Que tengan más ejercicio O programas realizados Dentro de la aplicación Obtuvieran algún tipo De regalito y beneficio Súper También dicen ¿Esto reemplaza la atención total Del tratante O es un complemento? ¿Quiénes son los encargados De manejar la plataforma? Claro No reemplaza Es un complemento Esa es la respuesta En nuestra plataforma Y nuestra herramienta Nos ayuda con todo Lo que es la comunicación Y el uso De los usuarios pacientes ¿Cierto? Pero quien está detrás Siempre es un tratante La gracia Que es asíncrono Ya el tratante No es necesario Que esté conectado Todo el día Sino que disponibiliza Una cantidad de horas Y revisa Todos los datos Generados en la plataforma De sus pacientes Y hace las interacciones Necesarias Ya Otra Con respecto a la Seguridad De la información ¿Existe alguna regularización En la aplicación Que ustedes entera? Sí En ambas En ambas Son En base de datos Distintas Pero ambas Tienen la misma Arquitectura Nosotros Hace un par de años Ya nos enteramos De todo lo que es El HL7 Así que Todo está En base A una seguridad A una información Encriptada No hay datos Relacionados Entre Un dato personal Y el nombre De ese paciente Todo eso está Considerado Y la última Para WorldCare Dice ¿Tiene un límite De rutina Al día La PP O puedo hacer Las veces Que yo quiera Los ejercicios Puedo hacer Las veces Que tú quieras Los ejercicios Si se recomienda Unas tres veces Al día Pero eso es parte Un poco De la conversación Y de cómo se comunica La aplicación Dentro de la organización Pero la aplicación En sí No tiene límites Para realizar Rutinas de ejercicio Súper Hoy hay Acá hay Una para HomeDoctor Dice ¿Por qué HomeDoctor Es diferente A todas Las demás Soluciones De telemedicina Al mercado? Y como yo Les contaba Básicamente Hoy día La telemedicina Tiene un problema De diagnóstico Porque Como decía Un El El médico Al no tener El paciente Dispositivos En la casa Probablemente Le cuesta mucho Llegar a un diagnóstico Por alguna sintomatología Del paciente Entonces Básicamente En HomeDoctor Tenemos estas dos Gracias Que hay una consulta Instantánea Y No agendada Es decir Apretas el botón Y aparece un médico Y por otro lado Ese médico Puede llegar a diagnóstico Superando Más del doble De los diagnósticos Que realiza La telemedicina Normal Porque Están los dispositivos En la casa Del paciente Y con eso Puede llegar A un diagnóstico De forma oportuna Y muy certera Porque Entre más Dispositivos Tú puedas tener En este robot Más diagnósticos Vas a poder Realizar En función De ellos Súper Después Había una De Daniel ¿Cuentan Con especialidades? Doctor Sí Estamos Certificando Las especialidades En FONASA Básicamente Dependemos De ellos Tenemos un convenio De FONASA Para medicina General Cardiología Y medicina Familiar Y básicamente Yo te diría Que con fecha Agosto Lo vamos a hacer Masivo En alrededor De 8 a 10 Especialidades Ahí también Tiene especialidades Buena preguntar Para un doctor En institución Ah Para un doctor La institución De salud ¿Puede trabajar Con sus propios Profesionales? Sí Tenemos Un modelo Un Nuestro modelo Es Básicamente Funciona Con Diferentes tipos De Modalidades Es decir Podemos ofrecer Soluciones Desde Contando Con nuestros Médicos O Poder Tener Médicos Que ocupen La aplicación En otra Organización Ya También puede ser Con el back office Clínico Nuestro O el back office Clínico De la organización O con médicos Generales Nuestros O médicos De especialidad Nuestro O los médicos De especialidad De la organización Es decir Es modular La solución Ok Después Home Doctor Bueno Hay una que habla Del modelo comercial De Home Doctor Me imagino Que no se puede hablar Del detalle Pero dice Cómo alcanzan Estos precios De suscripción Imagino Que por ahí Está el modelo Comercial Que tiene usted Así que Creo que habla De la oferta Simplemente Me imagino Que la pregunta Estará Va sobre Sobre Los bajos precios Que son medio ridículos Porque tú Por 6.900 pesos Una familia De fonasa Completa 6.900 pesos Mensual Una familia De fonasa Completa Puede hacer Todas las consultas Y limitadas Que quiera 24-7 Bueno Básicamente Eso lo hacemos Por la eficiencia De nuestros procesos En el sentido De que Hoy día Como les explicaba En la parte presencial De las consultas Médicas tradicionales El 50% De las consultas Quedan Sin agenda O El paciente No llega Eso implica Duplicar el precio En nuestro caso No es así Y esa eficiencia Es la que se traspasa A precio Con tal de poder Democratizar Y dar acceso A todos los chilenos En la mayor Forma posible Oye Gonzalo En base A eso mismo A lo que tú dijiste Que muchas veces No se realiza La consulta En el médico normal ¿Cómo se agenda? O sea Yo tengo Home Doctor En mi casa Me siento mal ¿Cómo agendo? ¿Con cuánta anticipación Debo agendar Esa hora ¿O es inmediato? Es inmediato Nosotros tenemos El indicador Que no podemos Que tenemos Un 90% De atención De atención De la consulta Instantánea En menos de dos minutos ¿Ya? Es decir Apretas el botón Y en menos de dos minutos Te aparece Un médico De Home Doctor Para solucionar Y llegar a un diagnóstico En tu consulta médica Lo que me demora En prender el auto Y ya estoy en la consulta Y diciendo Así es Así es Eso es lo conveniente Es una de las Soluciones Que hemos querido Traer Y vamos a ir Implementando En los próximos meses En la medida Que esto se va Masificando Consulta instantánea Para médicos De especialidad Creo que eso Sí que va a ser Rupturista Que te aparezca Un cardiólogo En menos de dos minutos Sería súper Hay una Ya que linda Quiero comentar Gonzalo También para el público Que también Las instituciones De salud Podrían también Ocupar sus profesionales En caso Hay esta Por supuesto También Entonces Para que Por supuesto Por supuesto Exacto Por eso que hablo De modular Porque la institución De salud Obviamente Que quiere ocupar Su ficha clínica Quiere ocupar A sus médicos Especialistas Siempre Lo que nos ha pasado En estas conversaciones Con entidades grandes Digamos De clínica Básicamente Quieren Pueden Que nosotros Tengamos Los médicos De generales Porque Las clínicas Tienen pocos Médicos generales En ese sentido Con tal De poder derivar A las especialidades De ellos Y por otro lado Quieren ocupar Su ficha clínica Y quieren ocupar Nuestro back office Clínico Que creo que es Súper Súper relevante Para poder hacer Las pesquisas Y darle eficiencia Al sistema ¿Ya? Eso es como Más o menos Lo típico Para todos Los tapores Aprovecho Presentar A Jacqueline Krieger Jacqueline Krieger Es la especialista De salud Ella trabaja En GTD Maneja La totalidad De las soluciones Por lo tanto Ella puede Apoyar En cualquier reunión Y si Se necesita Un mayor detalle Ya nos Apoyamos Después Con nuestro aliado Hay otra pregunta Para Crino Dice El bot Puede hacer Seguimiento De toma De medicamentos Pensando en esto En pacientes Con necesidad De salud mental Gracias Pablo Sí Y obviamente Gracias Rodrigo Sí puede hacer Cualquier tipo De seguimiento Definitivamente Es mucho mejor Si está relacionado Respecto a temas De salud mental Pero hace monitoreo Y hace también Ahí Justamente La validación De que lo tomo O no lo tomo Con confirmación Escrita Y a partir de eso Se puede entonces Entregar esa información Al especialista Para al menos Llevar el control Súper Yo no sé Bueno ahí ya están Contestadas todas las preguntas Que están en el chat No sé si quieren Queren hacer alguna otra Ahí aparece una De la Jackie De Paracrino 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 Dice Entendiendo que la solución No sirve para empresas Sino también para Instituciones de salud ¿Cómo es el modelo De prevención E intervención? Ahí le voy a dar El micrófono a Mónica Que es nuestra especialista Clínica ¿Está Mónica? Bueno Te llevo a ti Víctor ¿Perdón? Te llevo a ti la pregunta Fue con Boomerang Sí, 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 sí No te preocupes No se preocupen Entonces Sí, la respuesta Es claro Que sirve también Para instituciones de salud Al final El modelo de prevención E intervención Está ya fundamentado En teoría Tanto psicología clínica Como de la salud Entonces Ahí es Uniforme Y genérico Para todos Y la única forma La que se diferencia Es que en las instituciones De salud Al igual que con las otras Soluciones expuestas acá También se pueden hacer Intervenciones a través De los colaboradores De esas instituciones de salud Entonces Lo que estamos haciendo Con este bot Al igual que las otras Soluciones Es poder llegar A una gran masa De personas Y que después A través de A través de Los modelos De aprendizaje De máquina Donde se identifica Cuáles son las personas Que requieren Mayor nivel de atención Entonces ellas Pueden ser derivadas Hacia los especialistas De salud Que en este caso Pueden ser los de las Las clínicas Y las diferentes Instituciones De salud Muchas gracias Víctor ¿Alguna pregunta Más? Si no para ir cerrando Tres Dos Uno No Bueno Quiero agradecerles A todos Por haber participado En esta actividad Esperamos que les haya gustado las soluciones Que hoy presentamos Y con las cuales Estábamos trabajando Refuerzo Lo anterior Que dije cuando Presentaba ya aquí Estas son solo Algunas de las soluciones Que hoy día Estábamos trabajando Tenemos muchas más A través directo Como GTD O a través de nuestros aliados Hoy es el momento De comenzar O seguir potenciando La transformación digital En nuestras organizaciones Trabajemos juntos En GTD Y Telsur Nuestra misión Es apoyarlos Día a día Con tecnología Por lo que sigamos En contacto Jeremereremos Nuevas instancias De conversación Y si necesitan Ver algo en detalle O probar Algunas de estas Tecnologías Bienvenido sea Para eso estamos También Como lo decía Se pueden Pilotear Algunas de estas soluciones Las que sean Más sencillas De implementar Así que Sigamos conversando En honor al tiempo De todos ustedes Dejamos hasta acá Esta actividad Les deseamos Que estén muy bien A seguir cuidándose Un abrazo A la distancia Y por favor Si pueden responder La encuesta Que está en el chat Muchas gracias Y lo dejamos hasta acá Que estén muy bien Chao Gracias Hasta luego Chao Gracias Hasta luego Chao 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 Gracias.